Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz-Zenamor se cuela precisamente la planta de producción de Audi que está en su cuartel general en Ingolstadt y bueno, y hay que mirarle también la cara a los empleados y bueno, como sabemos el piloto madrileño entró literalmente con su RSQ e-tron en plena planta de producción del cuartel central de la marca Audi en Ingolstadt y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, se han enterado aquí recientemente en Carandriver España que Carlos Sainz estaba a unos pocos metros de todos los españoles en un evento internacional de la marca Audi en Múnich que se celebró un día antes y del que aún no se puede revelarse nada más hasta el próximo 18 de marzo por la tarde y bueno, una agenda apretada no iba a permitir acercarse al recibimiento que le brindaron los trabajadores de la marca automotriz de los cuatro aros precisamente en su fábrica más importante la que está en su cuartel general en Ingolstadt pero hay que, pero se tiene material gráfico aquí en esta misma página web Carandriver España que es algo que importa y bueno, allí junto con su inseparable copiloto Lucas Cruz y otro miembro del equipo Audi Dakar como Emil Versquiz o Stefan Peterhansel fue aclamado por los trabajadores de la marca automotriz de los cuatro aros que celebraron la victoria del español en la última versión del rally Dakar y bueno, entre aquellos mismos trabajadores había uno especial, Jernot Dorner, quien es el CEO de la marca automotriz de los cuatro aros y quien acudió como un fanático más a recibir a todo el equipo que encabeza Sainz y bueno, hablarían del futuro de su hijo Carlos Sainz Jr. en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Sainz, Berksquiz, perdón si no lo pronuncié bien porque es difícil pronunciar el alemán y Peterhansel no solamente entraron en las icónicas instalaciones de la marca automotriz de Audi en su cuartel general en Ingolstadt sino que también se atrevieron a entrar dentro de la misma en plena fábrica con sus RS Q-Etrón y bueno, en aquel, en ese entonces cuando la locura se sató entre los trabajadores que posteriormente quisieron inmortalizar el momento con una foto y un autógrafo de estos tres pilotos junto con su navegante, junto también con los de sus navegantes como puede verse en esta galería que está en este artículo noticioso y bueno, aparte de eso, en la sección exterior la marca Audi Sport montó un importante despliegue con uno de sus camiones de carreras y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao